Y ahora desde la ciudad capital, Randy Serrano nos hace un resumen de algunas de las noticias nacionales más importantes del día. Entre ellas, el presupuesto federal, los soñadores en las Fuerzas Armadas y el último escándalo en la Casa Blanca. Veamos. Crisis evitada. El Congreso aprobó un presupuesto federal en la madrugada del viernes, pero no sin antes dejar que el gobierno se cerrara por unas horas. El Congreso se ha comportado como un dormitorio universitario donde dejan las asignaciones para la noche antes y en ocasiones pues ni las hacen. Así que es una irresponsabilidad. Tras firmar la medida, el presidente Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que la legislación era una gran victoria para las Fuerzas Armadas y que, afortunadamente, DACA no fue incluido. Pero DACA sí fue tema de conversación entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional. Esta semana, el secretario de Defensa Jim Mattis aseguró que las agencias acordaron que los soñadores que actualmente están sirviendo en las Fuerzas Armadas no serán blancos de deportación. Tenemos que pensar más en grande, en la protección para no nada más un grupo, sino la protección para la comunidad también y para los inmigrantes. Mattis dijo que solo estarían en riesgo de deportación soñadores que cometen crímenes verdaderamente serios o que tengan una orden final de deportación firmada por un juez. Poco más de 800 beneficiarios de DACA son parte de las Fuerzas Armadas. Y cada vez da más de qué hablar la última polémica que abruma al gobierno del presidente. Este viernes, el mandatario le deseó lo mejor a su ex asesor Rob Porter, acusado por dos ex esposas de supuestos abusos físicos, verbales y emocionales. Ahora, el centro de la polémica es el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, porque hay preguntas sobre qué tanto sabía él de estas acusaciones. Los políticos en la capital ahora se preparan para la próxima batalla legislativa, el debate sobre una reforma migratoria en el Senado que se espera comience la próxima semana. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.